Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Los medios de comunicación independientes ejercen un rol trascendental en la reactivación del sector cultural y la divulgación de los eventos que enamoran e inspiran a millones de colombianos. Durante la dura realidad que plantó la pandemia, muchos de estos medios tuvieron que cerrar y otros vieron amenazada su existencia. Hoy vamos a conversar en Congreso y Sociedad con Ana María García, directora del Andén Cultural, medio de comunicación que divulga cultura para los de a pie, como ellos mismos dicen, en un lenguaje disruptivo, irreverente e innovador. Bienvenida Ana María a Congreso y Sociedad. Gracias Sebastián por la invitación. Bueno Ana María, ¿cómo va la reactivación cultural en Colombia? Bueno, digamos que esas dos palabras son como una antítesis, reactivación y cultura, pero digamos que hay una nueva esperanza, como lo has dicho, después de casi dos años, se vuelven a reabrir teatro, se vuelven a abrir espacios de convergencia y pues digamos que es un punto intermedio en donde se puede fortalecer nuevos proyectos y se pueden desarrollar nuevas ideas. Aquí es donde entramos nosotros como comunicadores sociales o gestores de contenidos o gestores culturales a reactivar como todo esto. Hablemos del Andén Cultural, ¿qué busca el Andén Cultural y qué es el Andén Cultural? Bueno, el Andén Cultural es un proyecto que nació hace diez años, ya vamos para una década, nació de la necesidad de darle como a estos artistas un espacio para tener voz y votos, ¿sí? Es decir, las personas que no tienen, quién los ayude, quién les difunda como sus contenidos, nace el Andén aquí para apoyarlos y no solamente a los artistas emergentes y culturales, sino también a las chicas o a los chicos que no tienen experiencia, digamos, como los universitarios y esto, que uno sale y le dice, no, usted tiene que tener cinco años de experiencia, tres títulos, no. En el Andén hemos formado muchas personas como pasantes y practicantes que hoy en día son colaboradores y son grandes colegas. Entonces, bajo esas dos filosofías nació el Andén Cultural. O sea, que el Andén no solamente está pendiente de los grandes eventos, sino también con el artista de la calle, con el saxofonista que está en los semáforos, con todas estas personas que también son artistas, que viven de esta actividad y que no suelen tener mucha visibilidad. Sí, así es. El Andén Cultural, como su nombre lo dice, digamos que promueve cultura. El concepto de cultura o este, digamos que marco teórico, por decirlo así, es amplio y como dice Sebastián, desde la persona que tiene un talento innato, que es original, que no plagia, que promueve su arte, pues esa persona cabe en nuestros andenes de difusión, del arte y pues de comunicar todo lo que esta persona hace. Bueno, ¿y cuál es el aporte de los medios de comunicación independientes en la reactivación cultural? ¿Cuáles son como esas estrategias que se han desarrollado para lograr impulsar de nuevo la cultura? Bueno, hablando de eso, digamos que durante la pandemia con un equipo de colegas y amigos periodistas se fundó RECMI. RECMI es la red de medios independientes de Colombia. Nosotros quisimos como hacer un ejercicio de unirnos por primera vez y dejar de decir quién tiene más seguidores, quién tiene más impacto o quién tiene a Shakira o quién tiene a, no sé, a cualquier artista. Dejar de competir, sino más bien unirnos. RECMI nació como esta alternativa para asociarnos, crear la primera asociación y gremios de medios independientes. Digamos que aquí hay varios medios de comunicación que llevan años, como El Andén Cultural, Show World, digamos, muchos medios independientes, la revista Bombea, Lock Unic, bueno, otros medios de comunicación que llevamos bastante tiempo como con las uñas creando y esforzándonos por difundir cultura en este país. A eso vamos. ¿Qué tan difícil es financiar un medio de comunicación independiente en Colombia? Bueno, digamos que es como el amor al arte, ¿no? Entonces yo también hago un llamado, invitación a todas estas personas que quisieran apoyarnos, que quisieran, digamos, darnos una mano. Digamos que mantener un medio de comunicación es mantenerlo uno mismo de su bolsillo. ¿Por qué? Porque hay que invertir en un hosting, hay que invertir en una plataforma, hay que invertir en contenidos, en transporte, en cámaras, en equipos de producción, en algunos sueldos pueden ser, digamos, no los sueldazos, pero sí invertir en personal y sobre todo en equipos y sobre todo las ganas y como esa, como ese arranque, sí, ese arranque y esa voluntad que uno debe tener para poder, digamos, sostenerse a sí mismo. Pero es eso. Es más que todo, es todavía una autogestión un poco utópica de alguna forma, o sea, todavía es demasiado lo que se pone por parte de los propios recursos de las personas que quieren difundir. Ana María, usted tuvo información de primera mano de cómo vivieron los artistas la coyuntura del encierro por la cuarentena. Explíquenos un poco más a fondo y háblenos de algunas anécdotas que conozca sobre este tema. Sí, precisamente de lo que te hablaba, Sebas. Durante la pandemia nos llevamos, no, de ir a ruedas de prensas presenciales, cero shows, cero todo. Todo fue por Zoom, por estas plataformas, Meet o, bueno, algunos por redes sociales, algunos se volvieron expertos en digital, otros decían que los medios digitales no teníamos ese gran impacto que pasó, llegó la pandemia y dio un vuelco a todo. Y estos artistas que hicieron se reinventaron como nosotros los medios de comunicación. Ellos hicieron sus shows vía streaming, tengo ejemplos de artistas nacionales e internacionales, pero digamos que la pandemia no fue como un obstáculo, sino al contrario, fue como un gran aprendizaje y un gran reto. Entonces, me pareció chévere porque digamos que los medios de comunicación y los artistas, la difusión cultural van de la mano ahora. Bueno, entonces la pandemia fue una gran oportunidad durante esta coyuntura. Vamos a seguir hablando del crecimiento de los medios independientes, pero solo después de unos mensajes institucionales. Entonces, los esperamos aquí en Congreso y Sociedad, en el próximo bloque. ¡Pegó por su propio bien! ¿Si las recuerdan? Pues, ¡despertemos! Este tipo de comportamientos no son normales. La violencia física hacia niñas, niños y adolescentes no solo afecta su bienestar y desarrollo, también afecta el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Es compromiso de todos lograr una transformación real. Es hora de cambiar. Nuestra propia historia son nuestras raíces, esto se va a quedar sin identidad. Toda la historia, pues, indígena, arqueológica que hay. Recorreremos el país tras la pista de tesoros arqueológicos que se esconden por todo nuestro territorio. El significado de estas figuras es uno de los más grandes enigmas. Ese primer contacto fue mortal. El primer canibalismo real. Pues, por lo menos sabemos que los españoles lo hacían. Vamos a descubrir el museo secreto que fundó la guerrilla. La esclavización de la población indígena. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a los agricultores en medio de la pandemia. A través de El Campo a un Click, nuestros campesinos han vendido sus productos de manera virtual y sin intermediarios a más de 10,800 usuarios de la plataforma. Gobierno de Colombia. Nuestra nueva meta. Terminar septiembre con 41 millones de dosis aplicadas. Completa tu esquema de vacunación. Ya no hay excusa, porque en este mes recibiremos más de 12 millones de dosis de todos los laboratorios. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a más de 500,000 familias con el programa Casa Digna, Vida Digna. Esta no es solo una cifra. Significa que miles de familias ya tienen su título de propiedad. O hemos hecho mejoras dentro de sus casas y en el entorno de las mismas para mejorar su calidad de vida. Gobierno de Colombia. Regresamos al Congreso y Sociedad con Ana María García, directora del Andén Cultural. Ana María, ¿qué propuestas trae el Andén Cultural para esta nueva etapa en la que ya la mayoría de la gente se está vacunando? Bueno, en esta nueva etapa, obviamente, es como tú decías al inicio, haber pasado ese obstáculo de una pandemia y no haber cerrado. Muchos colegas de grandes medios y medios pequeños y medios que están surgiendo ahora nuevos se obligaron a cerrar. Uno porque de pronto no tuvieron la persistencia, la perseverancia, la disciplina o tal vez ese arranque, esa energía que necesita uno para autogestionarse sin tener, digamos, que recibir monetariamente mucho. Entonces, nada, aquí el reto que trae Andén y la oportunidad que le trae a todos es difusión, es aprender, es que se suban a este Andén y, digamos, que los chicos que quieran hacer sus prácticas están las puertas abiertas para que vengan. Y, digamos, que aprendan de grandes profesionales que tiene el equipo del Andén y, pues, todos estos artistas nacionales e independientes e internacionales también que nos apoyen y, pues, también, digamos, las personas que hagan gestión cultural estamos abiertos para recibir y para apoyar y ir de la mano en camino a la reactivación. No sabemos si habrá un cuarto pico, no sabemos si habrá otra pandemia, pero lo que sí sabemos es que hay cultura. Bueno, ¿y por qué es importante la cultura para una sociedad desde tu perspectiva y desde la perspectiva del Andén? Uf, la cultura es como la base de todo, Sebas. Es como la base de ese amor a lo que se hace. Sin cultura no hay, digamos, que un objetivo, no hay, digamos, una organización en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la filosofía de comunicar y, sobre todo, entretener al ser humano, ¿no? Porque la cultura es como entretener, si voy a un concierto, si voy a un cine, si voy a una obra de teatro, si voy a un espectáculo de, no sé, circense, un espectáculo de poesía, de escritos, pues, acá está como todo eso y converge en un solo espacio, que es lo que tú dices, la cultura. Y enriquecer también, ¿no? Enriquecer conceptualmente, conocer un poco más. Nuevas generaciones que se alejen de, por ejemplo, de ver cosas como que no les aporten, sino al contrario, de traer nuevas propuestas e insumos para su vida. Y esto ayuda también un poco a salirnos un poco de esta rutina que nos obligó dos años la pandemia a encerrarnos y a decir, uy, no hay nada más, que es solamente, no sé, lo tradicional que siempre se ve. Ana María, ¿y qué estrategias retrotrayendo hacia el tema de la red colombiana de medios independientes? ¿Qué estrategias ha adoptado para esta nueva reactivación? ¿Se han reunido? ¿En qué trabajo están en este momento? Sí, RECMI, como les vuelvo a decir, la red independiente de medios de comunicación de Colombia, nació exactamente, nos reunimos con Sofía Villar, que es una gran líder, jefe de prensa en Colombia también, amiga, varios, varios, varios amigos que, bueno, son bastantes, Jaime, Juan, ellos. Nos reuniríamos en sesiones de martes, viernes, todos a pesar de nuestros empleos a generar estatutos, a generar una organización seria, que la idea es que, digamos, que lleguemos a un espacio de cultura, de convergencia, de pronto a las altas esferas, no sé, de pronto que nos den la oportunidad de hablar de este proyecto y que nos apoyen sobre todo con recursos económicos, con inversión, ahí vamos, y también obviamente informar a los estudiantes nuevos de comunicación social, de medios audiovisuales, de diseño gráfico, y lo que queremos es eso, es un poco también informar a la gente y no solamente quedarnos como en difundir cosas, pero ahí vamos, estamos ya en el proceso de legalizar y de constitucionalizar por lo que es RECMI en Colombia. Perfecto. Y Ana María, en este momento, si los televidentes ingresan a landen.com, ¿qué van a encontrar? Bueno, yo les invito a ingresar a www.landen.com, ahí pueden ingresar y pueden ver podcast, es decir, audios. Nosotros tenemos un formato muy chévere, muy charlado, muy conversado con las personas que difunden cultura, que hacen cultura. Tenemos una sección de literatura erótica, también por si les gusta o están aburridos, un viaje en avión, un viaje en carretera. Tenemos grandes escritoras como esta, una amiga que es Lina María Coronel, que escribe estas historias. Y también encuentran lo que son eventos de fotografía, de cultura, agenda cultural, es decir, por ejemplo, festivales, amigos que tenemos aliados como Tribuar Club, Mente Sin Espacio, colectivos de arte y cultura que tenemos, medios aliados como nacionales e internacionales como RECMI, la red de medios, Globo FM, Máxima La Radio. O sea, estamos, ahí tienen un montón de cosas para ver, sobre todo planes, por ejemplo, para el fin de semana, si se ingresan ahorita, está la programación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y varios eventos que pueden ver ahí. Perfecto, es como una plataforma de información muy completa. Sí. Y Ana María, si las personas quieren escribir para el Andén, si los televidentes quieren vincularse y hacer sus aportes desde, no sé, desde las artes, desde la fotografía, desde el cine, ¿qué deben hacer? Bueno, es sencillo, uno, siempre y cuando todo sea original, ¿sí? Es decir, no, aquí no apoyamos los plagios, aquí no apoyamos las personas que no tengan esa autenticidad, tiene que ser un contenido no tan, digamos así, extenso, sino un contenido más bien sencillo, pues que sea original, como digo, y nada, lo que tienen que hacer es enviarlo a contenidos, elandén, arroba gmail.com, o escribirnos a través del formulario o redes sociales en www.elandén.com. Esos son como los dos requisitos así máximos, obviamente vamos a hacer una curaduría editorial de que cumpla con ciertas cosas y digamos que así se puede subir a este andén. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con el bloque final de Congreso y Sociedad. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a los agricultores en medio de la pandemia. A través de El Campo a un Clic, nuestros campesinos han vendido sus productos de manera virtual y sin intermediarios a más de 10,800 usuarios de la plataforma. Gobierno de Colombia ¿Quién siendo un adolescente no le dieron unos correazos diciéndole, aquí el que manda soy yo? O cuando te costaba un poco el aprendizaje y te amenazaban diciendo, la letra con sangre entra. Y no podía faltar la clásica, le pego por su propio bien. ¿Si la recuerdan? Pues, ¡despertemos! Este tipo de comportamientos no son normales. La violencia física hacia niñas, niños y adolescentes no solo afecta su bienestar y desarrollo, también afecta el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Es compromiso de todos lograr una transformación real. Es hora de cambiar. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con la tasa más baja de homicidios en 45 años. Esta no es solo una cifra. Se traduce en vidas que se han salvado gracias a los diferentes programas de prevención de delitos. Gobierno de Colombia Hoy quiero decirte que no son normales muchos de los comportamientos que nuestra sociedad valida. No es normal pensar que puedes besar, tocar o violentar el cuerpo de una niña, niño o adolescente. No es normal que no le veas problema divulgar, comprar o vender pornografía donde ellos están presentes. No es normal creer que puedes ofrecer dinero o regalos para acceder a su cuerpo y satisfacer tus deseos. Despierta. La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes no solo afecta su desarrollo y bienestar, también afecta el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Es compromiso de todos lograr una transformación real. Es hora de cambiar. Nuestra propia historia son nuestras raíces. Esto se va a quedar sin identidad. Toda la historia pues indígena arqueológica que hay. Ahora recorreremos el país tras la pista de tesoros arqueológicos que se esconden por todo nuestro territorio. El significado de estas figuras es uno de los más grandes enigmas. Ese primer contacto fue mortal. El primer canibalismo real. Pues por lo menos sabían que los españoles lo hacían. Vamos a descubrir el museo secreto que fundó la guerrilla. La esclavización de la población indígena. Entenderemos el valor tan importante que tiene para nosotros como sociedad. Creo que es una experiencia mágica que no podemos perder. Sobre todo para tejer lazos de colaboración. El pasado no está detrás nuestro, sino que va adelante. Es con hechos que le cumplimos a Colombia terminando obras que estaban pendientes o retrasadas. Así, después de muchos años, el túnel de la línea por fin empezó a funcionar, reduciendo tiempos de recorrido y ahorro en gastos para los transportadores. Gobierno de Colombia. Nuestra nueva meta. Terminar septiembre con 41 millones de dosis aplicadas. Completa tu esquema de vacunación. Ya no hay excusa, porque en este mes recibiremos más de 12 millones de dosis de todos los laboratorios. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Regresamos con Ana María García, directora del Andén Cultural. Ana María, ¿tú ves viable la devuelta a los escenarios con 50 mil, 100 mil personas acudiendo a un evento en el corto plazo? ¿O en cuánto tiempo crees que podamos volver a este tipo de conciertos? Bueno, digamos que hablar de una cifra exacta, digamos que no la tengo en mi mente, pero lo que sí sé es que hay que reactivarnos de forma segura, responsable, sobre todo, responsable, que la gente se vacune. Es un mensaje que queremos enviar desde Regni, de los medios independientes y del Andén, que la gente se quite de esos miedos, esos tabús de la vacuna. Creer que salva vidas. Creemos que si nos unimos varios gremios como festivales, por ejemplo, el Día del Rock, que maneja bastantes estas cifras de personas, festivales como IDA Artes, de Cultura, y bueno, todos los gremios y asociaciones que queremos seguir adelante, de forma vía segura creemos que se puede progresivamente empezar a llenar de nuevos espacios que han estado vacíos gracias a la pandemia. Ana María, ¿y consideras que ha habido el suficiente apoyo institucional a los artistas durante este periodo de pandemia? Digamos que desde mi experiencia sí. Nosotros tuvimos la oportunidad como Andén Cultural de participar en un estímulo que hizo IDA Artes a través de la British Council para, digamos que, fortalecer y gestionar esto que llamamos gestores culturales, porque un medio de comunicación no solo debe quedarse en solo difundir, copiar y pegar lo que me mandan, no. Un medio de comunicación tiene el deber de velar que, digamos, este artista tenga, digamos, esa difusión que merece, ¿sí? Con calidad, con un contenido bien hecho, efímero, digerible y rápido, porque estamos, pues obviamente, en el medio del día a día, la historia, lo digital, la red social, la mención, el tag, bueno, todo esto. Y sí, considero que el Ministerio de Cultura está empezando como a ponernos y a pararnos bolas, pero entonces, con RACNIC, la red de medios, queremos consolidar un proyecto que, pues, logre llegar al, ojalá algún día, si nos está viendo algún representante o senador de cultura que nos quiera apoyar, pues, están las puertas abiertas para que nos dé como esa mano y ese empuje, pero yo creo que sí, sí hay. Ana María, durante la coyuntura de que vivimos por el coronavirus, muchos de los artistas tuvieron que abandonar sus oficios tradicionales y se tuvieron que dedicar a otras cosas. ¿Conoces historias de primera mano de este tipo de transiciones laborales? Sí, claro, Sebastián. Hay varios, no solamente artistas, sino empresarios que tenían sus espacios de cultura, como teatros, bares, cines, les tocó adaptarse un poco a lo virtual, a lo que hablábamos, y también cómo empezar a entender que esta es una nueva realidad. Esto no es como una película de Spielberg ni nada, sino nos tocó vivir encerrados dos años casi prácticamente. Y hasta ahora como que ellos tuvieron que emprender, tuvieron que, digamos, vivir del rebusque o de inventarse marcas de ropa. Ahora he visto muchos artistas que tienen marcas de ropa, emprendimientos de arte, cultura, y eso me parece espectacular porque ahí estaremos nosotros para ayudar a difundir lo que necesitan. O sea que de alguna forma no hicieron una transición total a otro tipo de oficios, sino que de alguna forma se mantuvieron encaminados con la ruta de la cultura. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, conozco una amiga que es DJ y pues no hay shows, no hay escenarios, no había bares, no hay nada. Entonces se creó una marca, se creó una marca de arte y pues aquí va a empezar como a hacer emprendimientos a través de la manufactura, de chaquetas, bueno, de todo este tipo de artefactos. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos a Congreso y Sociedad. Gracias a ustedes por la invitación. Déjanos tus redes sociales para que las personas te sigan y sigan al Andén. Bueno, nos pueden encontrar como www.elandén.co, arroba Andén Cultural en Instagram, en Twitter, en Facebook, y Red de Medios Independientes o Recmi, así, R-E-C-M-I, en Instagram, Facebook, recmi, www.recmi.co y Ani García en todas las redes sociales. Bueno, Ana María, honrados con tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!